El reto anunciado, el monstruo del pacífico viene al estilo de grapa, lo enfrenta un jinete de este precioso lugar, Tlalmanalco lo ven hacer y aquí con su gente piden la oportunidad para enfrentar a un destructor y esta noche lo enfrentará ¡Joder! ¡El charro de Tlalmanalco, sí señor! ¡Joder! 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 ¡Joder la tercera generación de la familia Campo, el ex nuevo campo, Junior, Junior, sí señor, de Rancho, los destructores de Julián Plaguerrero. ¡Mirte un aplauso, mi gente! ¡Papacito! ¡Ale! Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros los jinetes. Cuando llegue el último inevitable jaripeo, los llames allá contigo y los digas, ¡Pasa, hijo! ¡Papacito, mi reino! ¡Amén! ¡Que siga el aplauso y que siga la viana! ¡Mi City! 32, distribution, 38, usionos que están en contacto ¡Michael! 30 pesitos, ducanas ¡Ahora sí! Los blancos a quitar del frío Estoy preparando el sobrecito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos y te levanta! ¡Vamos y te levanta! Y ya se nos, se nos, se nos Hola muchachos, preparamos el solecito, estamos listos Hola pues, ahí está Vamos entonces Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos